Música Vamos a sentir, ya no soy yo Música Pesimento que no doy, que si estoy, que me pierdo ¡Gracias! 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 Que no más te caigas de risa, gracias Santiago la raja la hemos pasado, que no más te caigas de risa, gracias Santiago la raja la hemos pasado. Gracias Santiago la raja la hemos pasado. Gracias Santiago la raja la hemos pasado.